Club H, ¿era este? Sí No sé Club H Uy, esperme No Vale, vale A ver, espera un momento Hay algunas con candado, ¿no? Vale, esta Bueno, esta esta con candado Ah, vale, vale Opa, un fallecido Coño Qué cara ¿Cómo? Sí, eso es verdad Tengo un espíritu que me está poseyendo Vamos, suéltame Tengo que venir afuera para enseñárselo Muchas gracias Tengo un espíritu que me está poseyendo Es que me están pidiendo un bebé y no sé cómo das Sí, queremos un bebé Díselo, díselo, que queremos un bebé Tendréis que hacer el amor, ¿no? Le tenéis que preguntar a vuestra jefa eso No sabe nada Yo no sé nada A mí no me han explicado cómo da un bebé O sea, sí, podéis dar un bebé en adopción Pero tenéis que hablar con vuestra jefa O sea, tengo que hablar yo con mi jefa Hay nueve, hay nueve, no Hay tres, tres Eh, tú Me he soltado Nueve bebés distintos para adoptar Coño Dame todos Yo me los llevo todos Tienes que hablar con tu jefa, con bosca Dámelos todos Y para controlar al bebé es lo mismo que la mascota Tienes carritos y tienes accesorios Lo quiero todo Yo también lo quiero todo Pues vayan a fabricar el bebé y vuelven luego ¿Y cómo lo fabricamos? Oh, se monta con piezas, bien Pero me has dicho que es en adopción Cuida, habla con tu jefa, por favor No, es con piezas, es con piezas, creo Pero mamá, ¿quién tiene que hablar con la jefa? Tú Yo, pero yo ¿Con qué jefa? Yo creo que van a tener que ir al cementerio Con piezas de bebé muerto Y de ahí hacer un Frankenstein pequeño ¿Qué dices? Me da igual Yo creo que sí que tenemos que hacer eso, eh No, no, no Porque madre mía Estoy hablando en serio, ¿cómo hagas eso? Me da igual, eh ¿Y dónde se ha ido? No sé, se ha ido por allí Joder, macho ¿Qué? Al final Al final no te muestro el espíritu ni nada Toma Yo te haría ver, niño, pero... Que voy Yo lo cementerio con las piezas Vamos Vamos a por ellas No se dan de mierda, echan las piezas Yo que sé, dice que se monta Si se ha montado, yo que sé, un Playmobil, ¿o qué? Hombre, pues yo escogería las mejores piezas Chupalaca, chupalaca O sea, si tengo un niño blanco, al menos, yo que sé Yo estoy flipando A ver, un momentito Espera Que algo no... Que algo no... Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Oh, pobrecito Bueno Oh, pobrecito ¿Hoy una vista al mono? Lo que quieres hacer Que... ¿Opa? ¿Cómo? 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 ¿qué? ¿qué? Que ya sé cómo hacer un hijo hijastro, madrastro, hermanastro... Cómo, a ver.. A ver, sorprende Di Madre mía, no para de venir muerto ¿Qué ha dicho? ¿Que no lo he entendido? Que tienes que ir al hospital ¿Y qué? Pero si estoy en el hospital y no sabe el MS Para que nos traiga las piedras Dice un amigo que sabe Más o menos cómo va Dile que venga y que me lo explique Me peto el juego Nosotros te vemos bailando todavía Sí Estoy llegando, Morena, estoy llegando Vale Ahora llega Estoy ya aquí en zona segura Bueno, pues el padre no sabrá cómo ser el hijo Tendrá a la madre que guiarlo Vale Dime, dime ¿Tú la habitación de adoptar el hijo la puedes abrir? ¿Cómo, cómo, cómo? La habitación de adoptar hijos ¿Y eso dónde está? Tú me enseñan dónde estás y yo voy Pero no te conoces el hospital, MS Pero vamos a ver si no me lo han explicado todavía los del hospital Venir, venir Ya, pues, pues, pues Yo lo quiero Vamos todos, a por el hijo Ya Vamos, vamos todos No, esperaos, coño Que número que... Esta no era una de por aquí ¿Cuál? Vale, vamos a buscar otra vez Esta pone X-ray Hay que poner baby Hay que leer, hay que leer Mira, esa misma Abre, ábrela Vamos, morena Corre Ahora con esa mujerzuela Corre ¿Yo? Abre el menú Adopción ¡Oh! Abre, abre, morena Adóptalo Ah, ahí Adóptalo Ahí Que te crezca la panza ¡Oh! Te va a crecer la panza ¡Oh! ¡Oh! Como a este hombre No te creo Que me quiero coger todos Me los quiero coger todos ¿Qué dices? Ay, que me los quiero coger todos Son 250.000 Por favor Morena, morena Cógete al mini A ver, a ver Pues yo no sabía esto Es que lo que pasa es que No tengo dinero Me falta dinero Seguí aquí rápido A ver, bebé Necesito dinero Me voy a trabajar Me voy a trabajar Necesito dinero ¿Cuánto? Me falta Tengo 130.000 ¡Oh! Eso es mucho ¿Cuánto cuesta? 250.000 ¡Madre mía! ¡Qué caro! ¡Qué caro sale un hijo, eh! 250.000 ¡Madre mía! Esas nieves Esas nieves Demasiado caro 100% es nieve 100% Y luego pagarle la comida Madre mía Vaya ruina No ¡Hostia! ¿Qué te pones a mí, loco? Ah, o sea ¿Solamente están...? ¿Y el hijo de qué te sirve? Me gusta este Morena O sea, no hay ninguno ¡No tengo dinero! ¿Eh? ¿Cuánto tienes? Me voy a trabajar ¿Vale, MS? Pero el hijo de qué te sirve Yo lo quiero Me da igual Vale, yo ahora te doy una vuelta Tú, vamos Vamos a trabajar, vamos Yo quiero Yo lo quiero Lo quiero Carly, vámonos a trabajar ¿Dónde estás? Voy a trabajar Estoy entrando ya Estoy entrando Yo me voy a trabajar Yendo corriendo al garaje A trabajar Espera al padre, tío No te espera, por favor Yo quiero esto Que lo quiero ya Gracias, queréis Alguien que me espera Lo quiero ya Está bonito More, pero una cosa Eres consciente De que el viejo Se puede morir Yo no le voy a dejar morir Oye, pero Una cosa Lo tienes que cuidar Lo voy a cuidar Sí, sí Oye, espera Oh, qué mono Yo me llevaría a todos, eh Te lo juro Que cuando tenga mazo dinero Solamente voy a tener hijos Persiguiéndome detrás de mí Oye, este Voy a llevar como 20 bebés Sabes que cuando aparezca Puedes reaparecer en el pier, ¿no? No sé Yo ya estoy en el pier Me voy a trabajar Lo siento mucho Sí, por eso De que no hace falta De que aparezca aquí en el hospital Puedes aparecer allí en el pier En el pier puedo aparecer Y a mí Yo cada vez que entro Me pone Escoger dónde quiero aparecer En el pier En el hospital En garaje central En distintas partes Mira Es lo que me aparece Hola A quién le puedo Hola Hola Te he visto antes pasar Y me has atraído Ay, muchas gracias ¿No tenías Instagram? Sí, pues hace poco Que me lo he hecho, la verdad Sí, yo también Hace poco que me lo he hecho Pero no he puesto Ninguna foto aún Tú comprarlo Tú ya sabes Bueno, miren Lo que van consiguiendo el dinero Soy Morena TJ Ya, pero es que el dinero Se consigue muy fácil Pero no tengo foto Te lo digo yo, bro Que, o sea He estado dos minutos Una hora y media, bro Y ya tenía 300.000 ¿Cómo han dicho que te llamas? Perdona O sea Morena TJ Bueno, pues No sé Ya que saben la información Ah, mira Díganse los ciclos Para ver si les da los 50 euros Escúchame ¿A quién le podemos decir Que nos deje un préstamo, tú? Hostia, Morena Necesito Aumenta el precio De las tarjetas ¿Qué tarjetas? De Jim Aumentalo ¿Qué no? Sí 10.000 cada uno Te gastas 20.000 Necesito dinero urgente Dejarme dinero, por favor Esto lo daría todo Para que así tengamos un hijo Madre mía Te lo digo en serio Me da igual, ¿eh? Qué cari Yo quiero uno que he visto Con él este blanco más mono Yo quiero el de nieve Te lo juro, escucha Me voy a gastar el sueldo en eso Te lo digo en serio Mira, tengan la parejita Vete a trabajar, Carly Eso voy a hacer Cuando me cargue el puto juego ¿Qué cojones? Hostia, tú mira como perreo Mira Morena, ¿cómo te gusta? Pero bueno Pero bueno ¿Todos esos bailes ¿Me puedes hacer una lista Para ayudárselos a Xixi? Toma, toma A Xixi, tu novia Sí Está Baile mujer 2 Baile mujer 5 4 Es porque quiero que lo haga Pero desnudo Estoy apareciendo en el piso Oye Tengo 62.000 morena ¿Tú cómo se mueve? ¿Pero por qué se le va? Es una vergüenza Como podéis ver Tenemos a nuestros deportistas aquí Hacemos deporte Hacemos deporte Sigue, sigue No, cabrones Para que vea La gente de esta ciudad Que tú eres deportista Sigue, sigue ahí No, no Se ha cansado ya Se ha cansado Tómalo, tómalo Esto solamente pasa en el padrino Di que sí Claro, claro Aquí no se puede grabar, eh Di que sí Aquí no se puede grabar Abandone el Tómalo Tómalo Vale, se mete por medio De la grabación Amandone su puta madre ¿Qué te ha dicho esto? Agresión Sí, porfa Porque si no Vente, vente para acá Porque si no Mira, son dos Al menos el mesero La está defendiendo Venga Pero tú a mí me vas a agredir Pica con tu puta madre Moré, moré Métere Métere su puñetazo Déjale ir Si me estoy riendo Métere su puñetazo Por grabarte sin tu permiso Sí, está en el tontería No voy a sacar el móvil Porque si no se va a pasar A tu kiki Eso Mira Cero, 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 cero Ya está A ver Bueno, van a ver mi clave Así que Aunque bueno Me da igual Pues por eso Me da igual Pues yo he puesto Cero, cero, cero Todo el rato Es lo que he dicho yo Nada 69, 69 Habilitar Tengo el padrino aquí Y por qué no me deja Compartirte mi móvil ahora Espérate, espérate Porque no lo tiene Aún desbloqueado Ah, sí, ahora sí Ya te lo he dado MP ¿Cómo MP? Me sale un de estos de MP Morenas Pone Morenas Sí No sé qué No sé Tu apellido Pero empieza por P, me imagino No Pone B No Mira, nos hemos quedado solos Podemos probar los bailes A ver Y vamos por cuál A Padrino se la suda, bro A Padrino se la suda que esté de servicio Aunque no tenga la ropa Se la suda Estoy llegando, more Cae pa' aquí la botella Dame la botella ¿Quieres algo, amigo? Eso sí, puedes dar las llaves de tu coche Sí, dame, dame toda la botella A la cama Vaya, espérate Voy, voy, voy pa' allá ¿Qué, qué puedes dar las llaves? Sí, si le das a la coma Te sale un montón de coches tuyos Sí, hostias, es verdad Y te pone ¿Dar llaves o eliminar? ¿Cómo que eliminar? O sea que Tú dale Dale al enter ahí A ver Y te pone Cambiar cerradura Cerradura o dar llaves a la persona más cercana More, estoy llegando A ver, morena, te di una llave A ver, saca el coche Morena ¿Qué? Que te di la llave de un coche mío A ver si lo puedes sacar Espera un momento Que estoy tirando un anuncio Oye, Cris ¿Sabes que puedes ir a 400 kilómetros por hora, no? ¿En serio? Sí ¿Cómo? Lo descubrí yo ayer con morena ¡Ay, que casi me caigo bajo el mapa! Si me creas el juego No, vale ¿Qué quieres que haga? Le di a la coma ¿Y cuál es el tuyo? ¿Es no sé qué? No, es Charger Charger algo Algo así Espérate Que ahora se ha puesto el calde a salir Y no veo Charger 24 EV Algo así Charger ¿Con qué le está empezado? En el garaje Con C Con C Con C, H, A, R A ver si te sale Vais a mirarlo en el garaje, more Es pasquita, eh O sea, bailando ahí, more Ya, pero que estoy mirando la lista de llaves que tengo y no sale No, no, que no deja No, pero mira en tu garaje Mira en tu garaje No, si estoy mirando la lista Monten No sé qué, ¿qué es esto? No, espérate Dale otra vez a la cámara Ah, no, no, no No te da un tarjeta Yo no lo tengo, eh Sí, lo tienes tú Vale, entiendo Espérate Quiero que tienes que sacar Escucha Quiero que tienes que sacar el coche Oh Y darle las llaves luego ¿Cómo darle las llaves? O sea, sacas tu coche, luego le das las llaves A ver, vamos a ver Es un aliado muy Zargor Por lo que yo tengo entendido en mi cabeza A ver, vamos a lo que tú tienes entendido Charger Charger Hostia, Charger es bonito, eh Yo creo que no lo devuelve Mori, acércate al Charger, al blanco Ahora, dale a la coma y dale la chaves Ahora sí Dale, ahora tira para atrás Dale la U ¿Quién yo? Sí A ver, Morena No, a mí no me deja Madre mía, de verdad Qué chica más guapa Dale otra vez Muchas gracias Es tu marido No Es mi amigo ¿Cómo se llama? Pues no, no me deja Se llama Cristian ¿Cómo estás, Cristian, chulo? Muy bien ¿Todo bien? ¿La familia bien? Ajá Bueno, me alegro mucho Mira, les voy a decir una cosa Tiene una amiga guapísima Muchas gracias ¿Y qué? ¿Te gustaría ir a dar una vuelta o algo algún día? Ojo, ojo, ojo Yo te puedo ir a tomar un café Puede ser O cruzar, lo que quiera Pues dale, ven ¿Es que perdona que no te he escuchado? Yo te puedo ir a tomar un café O lo que te apetezca Bueno, yo trabajo aquí ¿Trabajas aquí? Sí Cheche para emoción ¿Qué tal? ¿Qué están haciendo? Bueno, pues yo ahora con el futuro amor de mi vida ¿Cómo, cómo? ¿Puedes repetir, por favor? Es que no he escuchado bien Hablando con el futuro amor de mi vida Qué guapa Bueno, yo me voy a poner aquí Sí, mejor pon tiempo Ustedes ignórenme Oye, la del pelo rosa La del pelo rosa Muy feo lo que le has hecho a mi hermano Que está aquí ¿Qué le has hecho? Claudia ¿Qué le has hecho? Sí, muy feo, eh Claudia Quítate la máscara Ya he cambiado Ya he cambiado Usted sabe lo que le ha costado Vestirse para esta ocasión Lo que le han valido Esas bambas Para que usted lo desprecie así ¡No! ¿Qué te pasa a ti, hijo? ¿Qué te pasa a ti de qué? Vamos a ver Que te pones tú muy chulo ¿Qué? ¿Qué te pasa ya delante de Dios Que te cago una puñada Que no tienes otra Primo, te cago todos los sesos ¿A mí? A ti, a ti A la de la camiseta de tirantes Que se quiere que está En el videojuego Esa tarjeta San Andreas ¿Qué te pasa a ti? Tanto navaja Tanta tontería Me suena a tu voz, primo No puedo más de reír ¿Qué te quiere, por favor? Pero tú que te creas Parece que el amor de tu vida Ya se fue Me cago en su mano Bro, las cosas como son, tío O sea, es mía y solo mía Ya está No es tuya Opa Se la ha robao Se la ha robao Se la ha robao En toda la cara, chaval Que pringao Me ibas a pegar tú Un navajazo, ¿no? Me estamos llamando Creo Creo que este puede ser El mejor video gracioso, ¿eh? ¿Qué pasao, loco? Vente, vente Tú, tú ¿Estás bien o qué? Vente, vente, vente Ahí, chavalín ¿Estás bien? Va dentro de él ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Cierra ya! ¡Cierra ya! Pobrecillo Bueno, vamos a probar lo de la llave Esperate, esperate que va a probar con otro ¿Esa es tu amiga nieve? Cali, déjalo ya No, no es nieve Nieve se parece mucho a mí ahora Eso es verdad, eso es verdad Se pareció demasiado Oye, vamos a probar lo de la llave A ver cómo era A ver Sí, hacedlo entre vosotros dos, a ver Venga, va Sí, ponlo A ver Le doy a la coma A la coma Dale al enter Ajá Dar llaves, jugador más cercano Ajá Dar llaves Permanentemente una copia de la llave Caballera Sí, sí, dale ese, dale ese ¡Qué guapa! Ay, gracias ¿Qué champú usas para este trabajo? ¿Recibiste las llaves de la matrícula de vehículo, tal, tal? ¿Pues el de Fruity? Pero No me deja abrirlo Me lo guardo, me lo guardo Y es que ¿No será que sería el otro El otro No, hombre, el Mercadona no Eh, puede ser Es que tengo aquí el pelo Que parece un estropajo Es que También la decoloración viene muy mal para el pelo Ya El mío es natural Mi color natural no lo tengo ¡Oh, sí! Te dio la llave del otro Charger El que tengo guardado Es que para tener los rosas es muy sufrido Pues este sabe Sí, hay que cuidarlo mucho Es muy durmadora Espérate, déjame esperar a que este saque un coche y se vaya Creo que ese chaval, el que ha intentado... ¿Y qué le has hecho al hermano? Nada Que es que he descubierto que estaba hablando con mi amiga Y con mi rara Ah, ¿sí? Sí Y le hemos quedado con él aquí Para pillarle ¿En serio? Sí Buah, eso me interesa Y después de que si yo le dejo solo No sé qué Madre mía ¡Hombres! Que sería costado mucho llegar hasta aquí Pero hablar con dos a la vez no le ha costado nada ¡Qué fuerte, tía! De verdad ¡Hombres! A ver, vamos a mirar Hombres, una H con V y con L No, no, no ¿Y tú dónde trabajas? Yo soy mecánica ¿Eres meca? Sí ¿Cómo te llamas? Claudia Tiburón Claudia Tiburón, yo morena ¿Cómo se ha rayado el pobre? Encantada Encantada Ve a ver si puedes No, no lo puedo ni abrir ni cerrar Yo quiero bebés Quiero cogerme muchos Y yo te quiero a ti, bebé Rancio de mierda Que eres todo asqueroso con la gente Pobrecito Pero, bueno No, no, no ¡Eres un tóxico! ¡Eres un tóxico! Sí, eres muy tóxico No te vas a chingar a un cilipollas como ese No, espérate, espérate No digas nada No digas nada Es que yo elijo con quien me voy Morena Morena Yo estoy de acuerdo 100% con él Porque eso es justamente lo que yo haría también Lo siento, pero es verdad Yo haría eso con... O sea, lo haría con mi esposa, claramente Pero es que si hacéis eso No voy a tener el pareja Es que no sabe, no sabe Pero es que tú también deberías de decírselo Exactamente Es así como es No puedes permitir Pero quedar para tomar un café no es malo No es nada malo No, no, no Él lo que quería era tomarse tu café Tomarse tu café Que ese es solo mío Exacto Solo mío y para nadie más ¿Tú por qué no conoces cómo somos nosotros? Los hombres somos diferentes a las mujeres Entonces Los hombres van a lo más importante A ver Es que si son los malpensados Primero se comienza con un café Después se comienza con... Escuchadme Soy muy malpensados, ¿vale? Pero ¿cómo que malpensados? No, no es como malpensados Eso es lo que pasa realmente A ver, chicos Yo trabajo aquí Y entonces vendo cosas de comida Yo trabajo de guardia civil Yo hago mi trabajo Estoy... Tú eres mi niña Mi bebito fin frío Mi caramilito de chocolate No, 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 no Espera, espera, espera Que eso le digo yo a mi esposa Tú no lo puedes decir Yo se lo digo si quiero, ¿vale, chavalito? Tenemos problemas que te he hecho servicio No, yo le digo a mi esposa Me dejo el meterse servicios, ¿eh? Yo le digo a mi esposa Que mi bebito fin frío Tú no lo puedes decir Eso a la fila Pues mira, mira como se lo digo otra vez Mi bebito fin frío Mi caramilito de chocolate Ah, bueno, lo de caramelo Eso sí me importa A mí, ¿no? Entonces Entonces ¿Por dónde íbamos? Uy, ya me guardo el coche ¿Por dónde íbamos? No puedo dejarte que te vayas con ese ¿Por qué no? Porque mira Todo iba a empezar Por un café Luego por una cena Y de la cena borracha Vas a ir al otro lado Y a eso no me gusta Porque solo eso Tú y yo podemos Vaya Y se pone a bailar Si a mí me gusta como bailar Mientras mueva el cubo Sí, pero ¿qué? Que es un tema serio Y se pone a bailar ¿Y qué? No, no es tan serio No, no es tan serio ¿Vale? Eh, mueren en serio Necesito que me hagas una lista de los bailes Tengo que hacerla Pone bailes mujer Todos los que ponen bailes mujer Para Ok Joder, si es que hay doscientos bailes No, pero bailes mujer Diez, el once Tal, ¿sabes? Es que fornite Hip hop Ah, aquí lo encontré ¿Cuál era el de perrear? El dos, creo Este Este, este Mira, mira Este es el que más me gusta Oye, pero saben que ustedes están en el aire Tampoco me pongas tu culo en la cara Me estoy escojonando a muerte, loco Es verdad que ustedes son de cojones Dios mío Espérate, que yo te tengo que hacerlo así mejor Así mejor Ay, Dios mío Ya está, ya está Mejor ya para abajo Yo prefiero el menú de antes de comida y toda esa mierda Ya, yo también Esto es muy jodido O sea, es como cuando yo entro aquí, pero Tiki 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 ta Tiki 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 pla Uh, ahí está la curación Opacidad Opa, opa Ah, vale, vale Tiri tiki 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 ta ta Tiri tiki 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 ta ta Oh, mira Le puedes cambiar el color En el mundo Sí, eso sí, sí Lo puedes cambiar un moradito el 10 que hace color de borde me faltan 150.000 yo tengo 75.000 un color de texto que 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 el baile mujer 3 a la de vez espera a ver que ya le tenía puesto venga 1 2 y 3 pero ponte a mi lado ponte a mi lado ponte así a mi lado y tú también Chris ponte a mi lado y lo hacemos barra ID bueno lo pones arriba tu ID como siempre 937 si lo pone arriba que me refiero lo de mi nombre y toda mi identificación a la M una dos y tres toma un guardia civil more no lo veo un helicóptero ah coño que chaval tío es que yo he escuchado el helicóptero pero no lo veía dios mío le damos al 4 more no perdona el 13 el 13 una dos y tres hombre que tal todo bien por aquí bueno te noto un poquito lo que viene siendo gay ¿no? ¿por qué? yo estoy bailando con mi bebé mi bebito fiu fiu no puedo bailar con mi niña mira como vienen todos ya burro mío hola padrino ¿cómo estamos? ¿qué tal? ¿cómo estamos? bien ¿y tú? ¿cómo estás? bien bien ven que te quiero comentar algo ven una cosita padrino escúchame yo madre mía ¿qué te iba a decir? ¿me escuchas? ¿qué te digo decir? que no me puedes dar para meter servicios porque hoy salió aquí una que menos mal que estaban los guardias si no sí sí flipas he tenido que estar mandando anunciosito de parar ya quien siga pegando ese método servicios hay una pregunta pero claro yo no tenía eso de servicios y se lo he dicho a los guardias nosotros lo tenemos pero que se han disparado o que han hecho no empezar a pegarse que lo flipas y ha venido un coche y se ha metido hasta ahí tito madre mía porque habéis quitado los pigotes eso ya se lo he dicho yo pero ya sabes tú esos pigotes hacen falta ¿sabes? ¿quién es el de los cohetes? ¿qué? y ha estado Carly metiendo algunos servicios y también fama ¿vale? pero de mi parte porque es que estaban aquí pegándose todos de repente han empezado dos ¿no? y de dos eran ya diez pegándose una locura las cosas como son es que los gym players ya mira que bonitos los fuegos y voy a decirle que no tiren más de esos si estaría bien porque madre mía pues na ¿por qué? son muy bonitos ¿cómo se pone música aquí? padrino solo puede morirá también no aquí no arriba arriba no sé en el canal espera que te lo mando tienes que poner el símbolo de exclamación play y luego por la lista de reproducción lo de copiar en el ¿me entiendes? lo copias en en spotify mi bebito si exclamación play lo pone por ahí arriba otros lo han puesto también que bonito o sea tú me tienes que entender están súper chulos ¿y se pueden tirar varios a la vez? tienen bajado el de estos ¿el qué? bueno que estoy fuera de servicios me tengo que meter a la verga que tengo dos tasers y tengo dos porras estaría pensando ¿en qué? en empujar a la guardia civil ¿quién ha puesto eso? el 9 y 3 1 ese de allí ¿y tú? hostia es el caballo mira mira ¿has visto padrino? eh mira mira hijo de puta ¿dónde están? pues he ido por el del caballo y lo aparcan ahí pero ¿qué coño hacen? la cerra la cerra tengo que meter ven ven oye una pregunta si te pone escucha ¿es tuyo el caballo? encima de los fuegos artificiales ¿te mueres o qué? no lo sé voy a probarlo no, no, espérate que acaba de es de una de las chicas creo ¿es tuyo? sí, ¿por qué? ¿por qué entras hasta aquí con el caballo? cuando no se... pues no ¿tú entras por medio del parque con la cosa? exactamente les siento es que he visto aquí aparcamiento y pensaba que se... ¿pero cómo te disto ese aparcamiento? este es un aparcamiento en serio voy voy ahora un momento ¿desde cuándo esto es aparcamiento? o sea, en serio madre mía es pa' pudo flipar ¿no? ves, por eso te digo que hacen falta los pivotes ya, ya pero... y encima es que han entrado fallaísima déselo a ciclón, hombre sí hay que decírselo porque es un peligro antes nos han atropellado eh... More si te dejo aquí no la vas a liar con nada me ha quedado más a ti para coger y tirárselo al agua yo la vigilo yo la vigilo ¿por qué? tú la vigilas, eh que tengo que meterme de servicio adiós no, no, no More no, no, tú vienes acá no, no, no no, no eh, eh quita, quita quita, quita no, no tú te me vienes porque tú eres muy peligrosa quita, quita confío en ti vale, vale dale adiós a ver vamos a poner algunas reglas nada de perreo nada de... nada de... mira, ven que te voy a... te voy a invitar unas cosas ven ven, ven que te voy a invitar me hubieras dado tu número y yo te aviso si acaso pasa algo que puto bambi de mierda oye que me hubieras dado tu número y así te aviso por aquí por aquí que me sirve como era era... creo que era en esto si no se pudiera sentar en el todo siéntate aquí oh, siéntate al lado de ella que no se acerque a nadie no sé si era apicut que no se la chingue a nadie y que ella tampoco haga nada que tampoco me fío de ella ahora mismo en ese momento no me he fiado pues... está aquí en el bar tercera vez que me caigo bajo el mapa tío esto está la polla revísate los ajustes o algo así bro, es que te... oye, como esto sea droga te mato no, no no, no, no no te tomes nada no, no, no no, no si no me lo voy a tomar lo voy a tener ahí no te lo tomes no, no es para tomárnoslo ahora no le hagas caso a Kaldi no, no no te lo tomes mira ahora vamos a comernos uno el brago ni espacial no, morena morena se va a comer un bocata bro y tú te vas a comer la mierda esa y te lo juro que te vas a ir no, le he dado una cosa de cada para probar no, no, no yo no voy a... ala, ala que guapo ya es normal ahora voy a perrear mira, espérate que voy a transmitir porque esto... carajo no se me mate la niña no, es que perrea y se cae que la niña tiene que sobrevivir coño es una mala bebida oye, Padrino es muy mala me harías un favor no, lo siento ¿por qué? pero ¿por qué eres tan malo? porque yo no estoy aquí para cuidar de niñas ¿qué? ¿niños? no estoy aquí para cuidar de niños ¿cómo de cuidar de niños? de mamachita antes me has tirado de un helicóptero yo no te he tirado te has caído mentira me has tirado mis ojos no han visto eso vaya que no bueno, dime ay no, ya no te lo voy a decir ya no quiero ¿qué cara tienes? parece mi abuela ya, tío cállate que no van los maquillajes normal ni con los maquillajes te arreglas anda, no flipes pero tú te has visto la cara por eso la tengo tapada ¿qué? que por eso la tengo tapada ya se mata ¿te quiere quedar tranquila que te va a romper la cara? no, que eso es de la droga que es le dura tres le dura tres minutos esa droga tranqui, tranqui si, antes nos estamos metiendo demasiada mierda lo digo en serio bueno, si ves que tiene la cara con muchos moretones es por eso ya, ya se lo sé tranqui si, ya la he visto así tranqui no pasa nada no me pasa nada ¿ves Chris? para esto lo necesito, tío para que no pase porque esto pasa siempre ni, ni, ni ni, ni, ni me pido ser padrino del hijo o de la hija ya lo sé por eso si tienes un bebé más o menos si me faltan 150.000 bueno, no tengo 170.000 déjame ver si ya han comprado las casas de acá abajo oye ¿vosotros escucháis los tornados? no que tornados ya no están no, si ya no están ah, bueno suena el jacuzzi oh, sí suena mucho el jacuzzi ah, coño qué bonita 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 venga, vamos y yo espero tener lo del ah, no, no no, me diste ¿puedes ser 5 pi? por fa quiero tener la música bajita porque si no me va a apretar los oídos qué es lo que hace la gorda esa que está por ahí eh, da animales bueno, da 150.000 150.000 es el animal cojones vamos, padre no a ver, more vamos a hacerlo conjunto venga, va ¿a cuál le doy, more? eh, una, dos al ocho al ocho no, tío que se voy a parar el este ¿vale? lo voy a parar voy a parar el este voy a parar el este